Además de ser uno de los mejores luchadores que han competido en los rings de la WWE, Triple H es un poderoso hombre de negocios que sabe multiplicar su fortuna, pero, ¿te has preguntado alguna vez, cómo vive esta celebridad? En este vídeo lo descubrirás todo sobre la lujosa vida de Triple H. Carrera Nacido en 1969 en Nashua, New Hampshire, Paul Michael Levesque, más conocido por el alias de Triple H, es un hombre de negocios y luchador profesional retirado. Tras empezar a entrenar cuando solo tenía 14 años, el deportista comenzó su carrera como luchador en 1992, compitiendo inicialmente en la IWF y la WCW bajo varios alias. Pero la carrera de Levesque no despegó realmente hasta 1995, cuando firmó un contrato profesional con la WWWF, actual WWE. A partir de entonces, adoptó el apodo de Hunter Erst Helmsley, o simplemente Triple H, y se convirtió en uno de los luchadores más relevantes de la competición, especialmente en la ATED era de los años 90, ganando su primer campeonato de la WWF en 1999. Y no es de extrañar que sea considerado uno de los mejores luchadores profesionales de la historia de la WWE, habiendo sido campeón de Europa en dos ocasiones, campeón intercontinental en cinco ocasiones, campeón del mundo en 14 ocasiones, entre otros muchos logros. Junto a esto, Triple H también obtuvo reconocimiento por su trabajo entre bastidores en la WWE y otros negocios de lucha libre profesional. Y a pesar de retirarse de los cuadriláteros en 2022, Levesque sigue vinculado a la WWE como director de contenidos y jefe creativo. Y gracias a todo el éxito que ha logrado como luchador y empresario, Triple H ha ganado mucho dinero y hoy disfruta de un cómodo estilo de vida. ¿Inmuebles? Triple H no suele escatimar su fortuna cuando se trata de bellas propiedades en las que vivir con su familia. Levesque fue propietario, por ejemplo, de una encantadora residencia en la localidad de Bedford, en New Hampshire. Construida en 1982, la casa tiene más de 1920 metros cuadrados de espacio interior y ha sido personalizada en las últimas décadas. El salón principal tiene techos altos y un refinado estilo limpio, e integra el comedor formal para 8 personas. La cocina es muy espaciosa, con armarios a medida y encimeras de granito, y la casa también cuenta con otra zona de estar con puertas de cristal y claraboyas en el techo. Los lujos de la propiedad también incluyen una zona de billar con techo de espejos y un elegante despacho con dos escritorios, por no hablar de los cuatro dormitorios y los seis lujosos cuartos de baño. La suite principal, por ejemplo, no solo es espaciosa, sino que también cuenta con un cuarto de baño de alta gama con una relajante bañera y una cabina de ducha separada. En el exterior, la casa está situada en una parcela de más de 1800 hectáreas, que cuenta con un precioso lago desde el que podrá disfrutar de unas vistas que impresionarán a cualquiera. También hay una pista de tenis, un parque recreativo en el jardín, hermosos árboles maduros que crean un ambiente agradable en los terrenos y una zona de piscina climatizada, que incluye una cabaña rústica para fiestas, con espectaculares vistas al patio exterior. Se cree que Triple H compró la propiedad a finales de la década de 1990, y tras mantenerla durante años, el deportista decidió deshacerse del lugar en 2015, vendiéndolo por algo menos de 1,1 millones de dólares. Hoy en día, se estima que la propiedad vale más de 1,8 millones de dólares. Pero las propiedades de Triple H no terminan ahí. Tras iniciar una relación con Stephanie McMahon, hija del dueño de la WWE Vincent McMahon, la pareja adquirió una lujosa mansión de tres plantas en un terreno rodeado de árboles, que se encuentra en la localidad de Beston, en el estado norteamericano de Connecticut. Poco se sabe del interior de la casa, pero por los registros que la pareja comparte en las redes sociales, está claro que ofrece todo lo que su familia necesita para vivir con seguridad y tranquilidad. Una de las únicas zonas de la propiedad de la que se tienen más detalles es el gimnasio construido a medida en el nivel inferior, que cuenta con multitud de aparatos para que el ex luchador mantenga su físico en forma, así como grandes espejos para que pueda seguir la ejecución de los ejercicios e iluminación incrustada en el techo. Y según algunas entrevistas concedidas por Levesque y Stephanie, entrenan especialmente duro a medianoche. ¿Así que tener un gimnasio completo en casa les ayuda mucho a ambos? La pareja eligió vivir en la mansión por dos razones, la primera es que está a solo 30 minutos en coche de la sede de la WWE en Stanford y la segunda es que está cerca de la mansión del padre de Stephanie. Según las estimaciones de los medios de comunicación, la mansión de la pareja está valorada en unos increíbles 30 millones de dólares. ¿Vehículos? Triple H es un ex luchador que tiene una colección de coches que puede impresionar a cualquiera. Por ejemplo, ha sido fotografiado con varias motos imponentes, como una Bosch Hass VHC 3 valorada en 27.000 dólares y una Bosch Hass V8 Chopper valorada en 39.000 dólares. En cuanto a sus coches, Triple H tiene en su colección un Cadillac Esquelet, un vehículo elegante y rápido con 7 plazas y mucha comodidad para sus pasajeros cuando viajan. Y para que te hagas una idea del precio, el vehículo del ex luchador está valorado en unos 70.000 dólares. Triple H también ha sido visto conduciendo un Range Rover Vogue junto a su mujer, un todoterreno versátil ideal para el día a día. Y no es de extrañar que un nuevo modelo de este lujoso vehículo pueda costar más de 100.000 dólares. Subiendo el precio, se especula que el ex luchador también tiene en su garaje un Mercedes-Benz Clase SL, un deportivo de lujo que destaca por su ligereza y alto nivel de prestaciones, que está valorado en 112.000 dólares. Al parecer, también posee un BMW Serie 7, una berlina de lujo de bello diseño con modernas características interiores y un potente motor V8 de 450 caballos de potencia. Este vehículo es ideal para aquellos a los que les gustan los coches cómodos y rápidos, ya que puede pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 5 segundos. Y para que te hagas una idea de su precio, algunas fuentes estiman que el coche de Triple H está valorado en 160.000 dólares. Otro vehículo muy caro que supuestamente posee es un Lamborghini Huracán, un deportivo capaz de llamar la atención allá por donde pasa, que destaca por su alto nivel de prestaciones, alcanzando fácilmente una velocidad máxima de más de 322 kilómetros por hora. Y probablemente por eso puede llegar a costar más de 250.000 dólares. El coche más caro que posee es un Rolls Royce Phantom, una gran berlina super elegante para quienes gustan de los coches imponentes. El interior del vehículo está impecablemente acabado, con materiales de alta gama que aportan mucha sofisticación al ambiente. Y para poseer un coche así, es posible que tenga que desembolsar más de 450.000 dólares. ¿Compras de lujo? Como famoso luchador y hombre de negocios, Triple H tiene dinero más que suficiente para comprarse lo que quiera. Cuando se trata de vestir bien, por ejemplo, a Levesque le gusta llevar zapatillas elegantes. En una entrevista con Complex, la estrella mostró algunos de los pares que ha tenido en su armario, como Converse Chuck Tyler de 65 dólares, Nike Blazer Mid 77 20, 105 dólares, y las botas Hightech Magnum Stealth Force 8.0, 120 dólares. Además de estas, también aprovechó una visita a una tienda para comprar unas zapatillas más modernas, entre ellas, Nike Zoom Blazer Mid Gris Hierro 250 dólares, Air Jordan 1 Black Witte 2.0 por 275 dólares, Air Jordan 4 Black Canvas, 380 dólares, Air Jordan 4 Seafone desde 400 dólares, Air Jordan 4 Pine Green 550 dólares, Air Jordan 4 Military Black desde 550 dólares, Air Jordan 4 Paris Saint Germain desde 600 dólares, e incluso unas Travis Scott Air Jordan 1 Low Black Pantone de 1.200 dólares. El ex luchador también es un coleccionista de relojes y ha sido visto con algunos modelos de alto valor. Se le ha visto con lo que parece ser un Cartier calibre de Cartier da Iber, un accesorio de oro rosa con una hermosa correa de caucho negro, que se puede adquirir por 21.000 dólares. Levesque también posee un Rolex Jotmaster 2, un reloj de acero inoxidable pulido de 44 milímetros de diámetro con esfera blanca y bisel de cerámica azul, cuyo precio ronda los 22.000 dólares. Triple H también fue visto llevando un Rolex Sky Dweller de oro amarillo, que tiene una esfera negra y está equipado con un brazalete Oyster Flex con palas metálicas flexibles. Y no es de extrañar que el precio de este elegante accesorio ronde los 40.000 dólares. Otro de los relojes que se le vio lucir fue un Big Bang único King Gold Ceramic, un accesorio con esfera esqueleto, fabricado en oro pulido de 18 kilates y con acabado satinado. El reloj tiene una correa de caucho a rayas y es resistente al agua y a los arañazos. Y probablemente por eso este modelo cuesta más de 46 mil dólares. Avión. Cuando se trata de viajar con lujo y comodidad, Triple H no puede prescindir de un bonito avión. Siempre cuelga fotos de sus viajes en las redes sociales en varios modelos de jets, y ya ha sido fotografiado, por ejemplo, en un Finan 300. Se trata de un hermoso avión ejecutivo de alto rendimiento con una autonomía de 2.000 millas náuticas. El interior de la aeronave ofrece experiencias de vuelo cómodas y lujosas, transportando hasta 7 pasajeros con gran sofisticación. La aeronave también incluye numerosas características tecnológicas que pueden personalizarse según los gustos de cada propietario. Para hacerse una idea del valor de este jet, el precio medio por hora de alquiler es de 5.000 dólares, mientras que un modelo nuevo cuesta unos 8,2 millones de dólares. Como Levesque y su esposa ocupan cargos ejecutivos entre bastidores en la WWE, también tienen a su disposición un precioso avión Bamberdir Global 5000. Se trata de una gran aeronave, de unos 29 metros de largo, que acoge cómodamente hasta 16 pasajeros en una cabina de lujo, que cuenta con asientos ergonómicos, una zona de reuniones o comedor, una elegante cocina y un lugar para descansar durante el viaje. El avión también destaca por su alcance intercontinental, con una velocidad máxima de unos 950 kilómetros por hora. El avión de la WWE se utiliza principalmente cuando Triple H viaja por negocios. Y para que se haga una idea de cuánto cuesta el avión, algunas fuentes estiman que el jet se compró por 27 millones de dólares. ¿Negocios? Además de ser un famoso luchador, Triple H tiene buen ojo para los negocios. En la lucha libre, por ejemplo, además de ser una cara conocida en el ring, Triple H ha desempeñado varias funciones importantes entre bastidores en la WWE a lo largo de los años. Actualmente, es director de contenidos y jefe creativo, algo que aumenta considerablemente su salario. Triple H es también el creador y productor ejecutivo de NXT, una marca de la WWE que también incluye un programa de televisión del mismo nombre. Como uno de los mejores luchadores, Triple H también ha sido un personaje recurrente en los principales juegos de la WWE desde la década de 1990, y se le paga generosamente por los derechos de imagen en cada uno de estos proyectos. Pero, sin duda, la mayor fuente de ingresos que tiene dentro de la lucha libre es gracias a la importante participación que él y su esposa poseen en la WWE, que ronda los 2,5 millones de acciones. En el terreno audiovisual, Triple H ha aparecido en películas como, Blade, Trinity, The Chaperone, e, Inside Out. Levesque también ha invertido en su carrera de escritor a lo largo de los años, habiendo publicado ya un libro titulado, Mack in the Game, Triple H Approach to a Better Body, y otro titulado, The Un Authorised History of the X. Las redes sociales también son otra forma de ganar dinero para el luchador, ya que como celebridad de la lucha libre, Triple H es seguido por millones de personas en todo el mundo. En Instagram, por ejemplo, tiene más de 7,3 millones de seguidores, mientras que en Twitter le siguen casi 8 millones de personas. Pero la red social en la que tiene mayor alcance es sin duda Facebook, donde cuenta con más de 12 millones de seguidores. Y con un gran olfato para los negocios, es seguro decir que Triple H sabe cómo hacer rendir su dinero. Fortuna. Como hombre de negocios de éxito y luchador profesional, no hay duda de que Triple H ha amasado un inmenso patrimonio neto. La principal fuente de ingresos del deportista procede de su participación en la WWE tanto dentro como fuera del ring. Aunque no se sabe cuánto ganaba Triple H al principio de su carrera, es seguro afirmar que su salario ha aumentado a medida que ha sido reconocido en la competición. En 2013, por ejemplo, además de actuar como luchador, Levesque asumió el cargo de vicepresidente ejecutivo y creativo de la WWE, y se cree que recibió un salario anual conjunto de 1,5 millones de dólares. En los años siguientes, el salario de Triple H subió a 2,8 millones de dólares anuales, y luego a 3,6 millones de dólares anuales antes de retirarse de los cuadriláteros en 2022. Y aunque son grandes cifras, está lejos de ser todo el dinero que ha ganado con la lucha libre profesional. Y es que la participación del 2,5% que él y su esposa poseen en la WWE podría valer hoy más de 225 millones de dólares. Teniendo en cuenta las otras fuentes de ingresos del luchador, sus ganancias son aún más impresionantes. Y aunque nadie sabe con certeza el valor de la fortuna total de Triple H, algunas fuentes estiman que actualmente tiene un patrimonio neto combinado con su esposa de la increíble cifra de 250 millones de dólares. Una fortuna que le convierte en uno de los luchadores de la WWE más ricos y exitosos del mundo. ¿Le gustó el vídeo? Así que no te olvides de dejar tu me gusta y comentario sobre otros temas para que los traigamos aquí en el canal. Y aprovecha para suscribirte y ver otros vídeos, seguro que te gustará. Canal sabe todo, tu curiosidad en forma de vídeo.